Vamos arriba, vamos bonitas, todos, ya se los volvían, ahí va, ahí va, eh, 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 eh. Para las bolsitas de boca, donde están, a ver, las bolsitas de arriba, los bolsitas de los otros, de los otros. Para las bolsitas de arriba, ahí va, sacamos vagabundo para todos ustedes y lo hacemos de esta manera, va. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!